Buenos días, señora Leticia. Pásese a lo barrido, porque ya no se va a hacer. Sí, ahí con permiso. Sí. ¿Qué le estaba preguntando a la señora? Lo que pasa es que yo andaba labi labi la banqueta de allá, de aquel lado, de allá temprano. Dios, está bien resbaloso. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Que ya la lavé tarde, porque apenas me cayó un tambito de agua y casi me la acabé toda. Y le digo que por lo que el cerezo mancha, quedó prieto ahí el piso. Y luego, como los niños cuando estaba fresco, bajan con basura para que les den una cooperación. Y ahí estaba el piso, todavía estaba el cemento fresco. Y arrastraron así, quedaron las marcas y yo le callé bien harto con cloro, pero no se le cae. ¿Usted cree a lo que les estaba yo diciendo? Porque estaban diciendo que había quedado. Porque les estaban diciendo que quedó bien bonito el piso, ¿no? De acá, todo esto de acá. Pero ya siquiera pues, porque ya ve que sí estaba bien fea la calle. Sí. Estaba fea, fea. ¿No siente que se cae ahí en la entrada? Sí, ¿cómo no? ¿Está bien liso, no? Muy resbaloso. Bueno, a ver, miren, les voy a mostrar. Lo que pasa es que se me había quebrado una cubeta. Porque está, todo está así. Sí, y luego como mire ya. Y acá esta parte. Ay, no, con este pie también que me duele tanto. Yo siempre he caído bien harto. Ahorita que me metí, estaba hasta patinando. Siéntese usted aquí, en la silla. La señora Leticia. Y más que le digo, como andaba allá, no ha hecho nada. ¿Qué hora la una? Sí. ¿Usted cree? Yo siento que es muy peligroso eso. Sí, ¿cómo no? Sí, yo ya me he caído bien feo. Ahí. ¿Dónde fue donde se lastimó la mano? Ah, eso fue allí en el centro, vendiendo mis palitas de madera. Ajá. Y ahora no se le compone su dedo. Ahora no hemos tenido ni palitas, ¿eh? Todavía no se le compone su dedo. No, pues, no me queda. Y sabe que no me puedo quitar la venda, me la quito en ratos y me empieza a doler. Y lo siento falseada, pues, que no tiene fuerza. Y necesito traer la venda, me la quito así en ratito, si me la tengo que volver a poner. Que luego ya la traigo bien muy gruesa y con esta mano casi no puedo hacer, pues, mucho. Y ya le digo, no, eso fue en la pila allá por donde venden elotes, no ve con los pariagües rojos en la plaza grande. Allá andaba yo, es que hay muchos agujeros y no, en el empedrado. ¿Quién sabe cómo me caí de feo? Y nombre. Buenos días, señor Miguel. Buenos días. Buenos días, señor Miguel. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Dice, pues, que viene cansada de venir en el carro, sentada, pero no le hace otro ratito. Otro ratito. ¿Y su hijo? Ahorita está descansando, está acostado. Lo que pasa es que hoy no le tocó trabajar, pero sí ya está ahí en el restaurante del patio. Oh, ahí está trabajando. Y el lunes se lo dan de descanso y los miércoles no abren. Pues ahí gana poquito, pero en lo que le dijeron que le avisaban en la surtidora, porque cuando él salió, acababan de ocupar personal. Pues ahorita ya andaba tranquilo, más o menos. Yo le digo, espero que así sigas. ¿Eh? ¿Ha estado más tranquilo? Sí, ya. Sí, ojalá ya quede tanto hablarle y hablarle ahora sí ya. ¿Entienda verdad que sí? Sí, es cierto. Ya ahora sí está acatando las reglas. Ahí al pasito, pero sí. Qué bueno. Tiene que acomodarse, pues, de todos modos. Sí, porque eso del alcohol está duro, es un vicio. Sí. Sí, pero ojalá que ya entienda. Sí, es que es un vicio muy fuerte. Sí. Y luego, pues, luego tan chicos se van dañando y a través del tiempo todo se les va haciendo daño. Pues cómo no, ¿verdad que se empieza a cocer adentro todo? No, imagínense cuando le echan a la carne, ¿verdad? Sí. Hay gente que acostumbra echarle vino, no sé qué, para que se coja. No recuperaba la guitarra. No me puede recordar cuánto es lo que tiene que pagar su hijo para recuperar la guitarra. Dijo, ¿no? ¿A qué llevo eso? No, yo siento que ya no se la vuelve. ¿Usted sabe quién la tiene? No, no, nunca supe. Nunca supe. Pero, pues, no creo que sea gente buena. ¿Cree que ya la hayan vendido? Sí, pues, esas gentes no les duran. Esas gentes no les duran. O sea, yo pagar para que me la dieran. Porque si no mal recuerdo, vi en los comentarios ahí me pusieron muchas personas que fue un ángel llamado Aime, el que le donó esa guitarra. Y si es posible, o sea, que usted le preguntara a su hijo, y si es posible, yo recuperarla. O sea, yo pagar, por la cantidad que se la, que él la dejó ahí, dar el dinero y el que me la diera. Pero, pues, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe después, verdad? Porque ya ve que a veces gente es media peligrosa, ¿eh? Eso sí. Ahí es donde yo les pienso, ¿verdad? Pero si usted, si usted quiere, yo le pregunto. Porque se me hace muy poco lo que le dieron. Sí, o sea, es que ya cuando los ven borrachos, se atacan, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, desde la otra vez le iba a decir, nada más que se me olvidó. Y si la puedo recuperar, nada más que me diga quién es, yo la recupero. Sí, yo la voy a preguntar. Pregúntele, ¿y si puedo? Pues, ¿qué mejor? Pues, sí, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Sí, sí está bien. ¿Y sí estaba aprendiendo a tocar o...? Sí sabe, él sabe tocar. ¿Vaya que sabe? Sí sabe. Le falta, pues, más, ensayar más, pero sí sabe. Sí sabe tocar la guitarra. Sí. O sea, que sí estuvo tomando clases. Sí. O sea, que unos tonos sí se los sabe, pues. Nomás que se necesita saber, pues, más, para aprender más. ¿Usted sabe tocar guitarra? No, yo no. No. Pero... O sea, que a él le nació tocar guitarra. Él le nace como cantar y todo eso. Él dice que él quiere ser artista, pero yo le digo, no, le digo, es que... Se van al vicio, pues, mucho a través de todo eso. Sí. Sí. Le digo, mejor, ¿por qué no le preguntas a Dios qué planes tiene para ti? Le digo, pórtate bien. Pórtate bien. Vieres estar en un proceso de unos ocho meses. Pues, ahí les ayuda de todo, de lo que se ofrece, de hacer el aseo, hasta de lavar trases. Pues, la otra vez lo vi, andaba con unas cubetas, ¿no? ¿Dónde? Aquí lo vi, por la parte de acá, andaba con unas cubetas, como que iba a lavar un carro, no sé qué iba a hacer. Ah, sí. Sí, trae una cubeta. O traeba dos, una. Una nomás. Sí, porque estaba ahí en la esquina de Encada, un poncho. Venía para acá, para arriba. ¿Y si les ha ayudado algo con el gasto? Pues, poquito, pues, pero sí, porque también, pues, no gana mucho. Sí. Poquito. ¿Pero si les ayuda? Pues, sí, ya tiene que dar para que coma el mismo, pues, ya que... Pues, si quiera pared. Ándele, ándele. Si quiera pared. ¿Y usted, May? Si ha hecho sus palas. Yo ahorita, miren... ¿Estuvo malo? ¿Ha estado malo? Ha estado ya un poco, después siempre del capa. Ahorita no he hecho, porque tampoco no, mi esposa también no, no ha encontrado la madera, así, que ahorita ya casi no hay maderita, las cajas, ¿verdad? Cuando hay, no hay dinero. Sí. Y cuando hay cajas, y algunas gentes no quieren vender. Ya hay días, pues, que no puedo hacer nada. Y cuando quiero traerlo, veo que está bien malo, que no se levanta a veces en días. Está muy engañosa esa enfermedad. Por eso le dije hace rato, ¿se acuerdan? Le dije, pues, aquí luchando, que usted me preguntó cómo estaba. Yo le dije, pues, ahí luchando contra las adversidades de los problemas, pues, porque sí, pues, hay días que no puedo trabajar así, que no me siento bien. Y ahorita el problema. Hace ocho días se puso bien mal. Sí. Se puso bien mal y como que de la presión le llegué con una desesperación, porque ese me vi echar a andar para allá. Sí. Y lo fui a regresar allá por la casera más para allá, pidiéndole adiós. Y ya le di una de la presión, llegamos, se la di. Y la verdad que ya te sentís un poquito mejor. Sí, puede. Pero como oído así, pues, como que es del sentido. Sí, con una desesperación, así como que yo quisiera. Y no puede, pues, alzar pesado el mero. Yo veo que cuando mire un día puede hacerle algo, como cuando se pone aquí a clavar unos tres capotes. Y otro día le amanece que no se puede levantar. Y nomás quejese, quejese de todo esto de aquí, como no puede hacer, pues. Como que se le descompensa su presión, se le dispara, pues, junto con el azúcar y todo eso. Y este, y es lo que yo noto. Y si un día le hace palitas, otro día ya no se para. Yo estoy viendo eso. Mira, hasta la vista, mire, la vista la veo bien. Y antes hacía dos cajas, por allá nomás una y ya se pone bien mal. Mira, hasta la vista. Que no ve bien también. Va bien opaco, como oscuro, la vista también me está dañando. No ha ido con un especialista. No, no hemos ido. Pues, no hemos ido, pero sí también todo. Que le hagan un examen de la vista. Sí, sí, porque ves que hasta me duelen y me lloran los ojos. Y no puedo ver bien, le digo a mis cosas. Veo bien opaco, como oscuro, pues. Y todo eso también me está afectando, sí, la vista. Lo entiendo porque yo también así no veía oscuro, muy claro. O sea, yo de repente veía borroso y me dijeron que, bueno, me fui a hacer un examen, pero es por la visión cansada, o sea, la vista cansada. Y ya me hicieron una graduación y todo para mis lentes. Sí, porque yo sí sufría mucho de eso, de que ya en todo el día, pero ya en la tarde era cuando empezaba como a ver borroso. Y ya con mis lentes, pues ya no. Y yo veo que cuando se ve el efecto del medicamento que toma, como que él empieza a sentirse así como, ¿verdad? ¿Me manda? Yo pues veo, yo noto. ¿No escucha muy bien? Como a las ocho, como a las ocho horas, ¿verdad? Que se toma cada ocho horas. Ese medicamento empieza como a, como que se le va la fuerza a ese medicamento que ya se ha tomado. Y empieza así como a, a querer ver ya así anormal o, o mucha depresión, o mucha depresión de que, ¿sabe qué? Mucha depresión de que empiezan a llegarle como, ¿verdad? Como tener un temor de algo, ¿verdad que sí? Y seguido ya tiene días diciéndome que él siente que ya se va a morir y que ya se va a morir. Le digo, es que no. Entonces tengo que aplicarle otro pedacito de pastillas, mire, y es cuando vuelve otra vez en sí a la normalidad. Y ahí es bien difícil porque a veces no hay un medicamento. ¿Qué es el medicamento? Ese pues que se toma el alprazolán. El alprazolán porque a veces no hay. Y estuvieron poniendo ahí que, bueno, no sé si ese medicamento, no recuerdo muy bien, pero no sé si es ese o es el otro que se toma. Es que toma. O sea, se vuelve adictivo. O sea, son tres los que él toma, pero pues solo eso lo está manteniendo con vida. Y se vuelven muy dependientes de ese medicamento. O sea, si ya no lo toman, ya se siente muy mal. Tiene tres años tomándolo ya. Desde la vez que se nos había perdido. Le dijo que le recetaron eso y solo con eso haga de cuenta que empieza a volver en sí y acordarse de que tiene que comer, ¿verdad que sí? Porque si no, dice no quiero nada, no quiero nada y empieza todo anormal, pues, anormal. Pues a lo mejor ya se volvió muy dependiente de esa medicina. Sí. Porque es fuerte, ¿no? Sí. Es lo que yo veo, pues. Te piden receta para comprar. Ah, sí, mi credencial. Para notar todos sus datos, ¿no? Sí. Sí, porque cuando compras un medicamento controlado, te piden la credencial y atrás de la receta anotan todo lo... Y eso ya, ¿cómo le diré? Eso ahorita ya es de por vida. Por eso cuando no hay medicamento hubiera de ver yo cómo me siento de mal, cómo me siento, porque sé que lo necesito. Ay, pues, es cierto. Hay que seguir luchando por la vida, confiar en Dios. Como ahorita se la tomó, ¿verdad? Se la tomó como a las... como a las siete y media. Ahorita, después de que coma, como a las dos, tres de la tarde. Si yo lo veo que otra vez se está sintiendo así, tengo que darle como la mitad de un cuartito. O sea, ¿no tiene una hora fija? Si no, usted se la da... No, sí la tiene, sí la tiene, porque me dijeron que un cuarto en la noche para que pueda dormir y descanse, y otro cuartito en la mañana. Pero yo ya vi que era necesario darle como... como a través de... yo pues según lo estuve viendo y ya vi que había que darle otro pedacito, como le diré, como a la mitad pues del día, si me entiende, por ahí como entre las tres, las cuatro de la tarde. Porque estoy viendo que eso empieza como a perderle fuerza ya, como... yo ya sé cuando ya lo está necesitando. Pues ya se... bueno, está volviendo muy dependiente. Porque si usted... porque ya... porque ya si usted le platica, él ya no tiene ganas de hablar o dice... o le dice uno, ¿quieres esto? Y él dice, no, no, no quiero nada. Y ya como... empieza así, ya... como enojado, así que se siente como con su depresión, ¿verdad? Como su depresión, como... A ver todo al revés, ya. Como atemorizado, así... Y entonces le doy otro... le doy así como la mitad de un cuartito, así con tantito jugo o algo, y haga ahí la pastilla y otro pedacito de la del azúcar y empieza otra vez en sí. Como que vuelve a la normalidad. Por eso le digo, mire, yo no estudié para nada y parece que yo con él si bien... aquí tengo que aprender de psicóloga y de enfermera. Porque le digo que tanto tiempo que estuvo también en cama, ¿verdad que sí? Ah, sí, pues, sí, sí. Tanto tiempo que estuvo en cama. Ah, sí. No podía ni pararse ni ir al baño, ¿no? Sí. ¿Y usted no estuvo ayudando? ¿Tú sí? Sí. Y cuando le vienen a esos depresivos que le vienen, que le digo que se va el... ¿Cómo le dé el efecto ya de que se pase el efecto de la pastilla? Él empieza a sentir como que nadie lo quiere, como que... como si... no sé. Se siente solito. ¿A verdad que sí? Sí, como una soledad. Y aún estando yo aquí y apoyándolo y empieza... Él dice, no, que ya vayan, sí, que no, que quién está aquí. Al revés. O sea, en unos momentos se siente solo y en otros los quiere correr. No. O sea, que él sí como que él no quiere que nadie le haga ruido, ¿verdad que no? Sí, pues... Que nadie le haga ruido, que nadie le esté hablando. El rat. O que no le dé, pues, o le digo, no quieres comer y no quiere, pues, así. Y ya le doy, ¿cómo le diré? Pues, ya le sé. Y le doy este... Y le doy el medicamento y otra vez vuelve en sí, ya. ¿Verdad que sí? Ya se empieza a sentir otra vez bien, ya. Ya empieza a platicarle ya normal las cosas, como que... Como que eso le trae orden a su mente, así me entiende a sus sentidos. Oiga, ahorita que ya ha estado lloviendo, ¿no se les mete el agua? ¿Ahorita? No. O sea, con el tejado, ¿no se les mete el agua? No, no, no se mete. ¿Quedó bien el tejado? Sí. ¿Porque estaba viendo? Sí. ¿Que sí le acomodó muy bien aquí era? Sí, es que me ayudó, pues, un nieto, le digo. Sí. Y luego allá en la rendijita, allá junto a la pared, me ayudó a echarle tantito de cemento para que no escurriera el agua. Ajá. Sí. Y ya no, ya no se amó. ¿Pero no se les mete el agua? Ya no se mete. ¿Pues así quedó bien el tejado? Sí, sí, quedó bien. Bueno, es que sí. Sí. Estaba viendo, pues, que aquí donde... Donde tenía su... Ajá. Donde tiene, pues, su taller. Sí, el taller, sí. Aquí tenía la... Sí, el tejadito más chiquito. La lámina, el tejadito. Más chiquito. Pero usted ya lo... Lo quité. Yo creo que la que sí vamos a tener que cambiar es como la blanca, porque vimos que esa sí está agujeradilla de aquí. ¿Cuál? O rompida. ¿Cuál? La lámina de plástico. No. La de plástico. No, la que está... Es una gota que cae allí, pero es que... Es poquito. Pero es que esa ya estaba puesta así y no nos debemos picar. Si no, no la hubiéramos puesta. Sí. Es una gotera que cae allí. Sí. La, la, la... Las que ustedes me dijeron que le pusieran. Sí. Para que entrara la luz. Porque también se gotea las azulitas. ¿Se acuerda que puso una azulita? Sí. ¿Ustedes me dijeron? Sí. Las transparentes. Sí. Para que... Y también esa se gotea por una... Por una agujerita, pues, que tiene. Pero no es mucho. Nomás es una gotera. Poquito. Pero fíjese que, pero fíjese que este, que ahorita nomás lo que sí hay que, hay que... Allí, ¿verdad? En los baños, sí es el cuarto de Beto. ¿Qué? Luego sí se moja, pues, ahí. Pues ahorita no, porque la lámina no se ha rompido. ¿En el baño? Tampoco, no, yo, 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 yo anduve al pasito poniéndole de la... ¿En el baño? Sí, de las esas láminas que sacamos cuando tejó. Pero fíjese que le iba a decir una cosa. Este es su baño, ¿no? Sí. Este y este... Ya la madera también ya va del lado y ya necesitamos también cambiarlo. Ya va la madera chueca a quererse caer del baño y también para allá. Hay algo que se necesita, ¿sabes qué? Unos, unos horcones, porque, para, para, para macizarlo, porque ya los horcones están podridos, por eso se la dio el baño. Y ahí mire, yo le puse un reforce, mire ese, ese palito que se ve ahí atravesado, lo clavé para allá, ahí con el de acá, para que ya no se, sí, sí, con ese se amacizó. Y otro que le puse, y aquel que está ahí así, para que no se vaya. Y ya también necesitamos comprar una taza, porque ya también para cambiarlo. Y acá por dentro le amarré unos alambres con los horcones que pusimos aquí, con esto ya se amacizó. ¿Y qué le iba a decir? Le iba a decir que yo conozco, mucha gente a mí me ha platicado que toman ese medicamento que toma mi esposo, pero yo pues los veo bien a ellos, y bien que andan, ya ve, y trabajando y todo. Hay señoras, más que nada mujeres, que me dicen que toman ese medicamento, y yo las veo, haga de cuenta, andan bien. Y yo les digo, pero, pero cómo estará la cosa que ellos se les dan así que para, que como para los nervios y depresivos. Y dice, entonces, como que le llega a su esposo, a veces son como ataques neurológicos, me dijo una señora. Dijo, esas son crisis neurológicas. Cuando, cuando sientes temor de alguna cosa, o sientes que nadie lo quiere, o que quiere estar solo, alejado, ¿verdad? Como esa vez que nos fuimos para allá, que lo fui a alcanzar hasta allá por la Gacera el lunes, me sacó un susto, porque siento, digo, se lo vaya a atropellar un carro o algo, ¿verdad? Y le dije yo, vente, vamos a platicar, y allá delantecillo de donde está ese barecillo, está una piedra grandota, y le dije, vente, vamos a platicar, lo alcancé, vamos a sentarnos aquí, vamos a platicar, le dije yo. Y, pero yo, pues, soy bien viva, que me he hecho un tantito jugo aquí, una botellita, yo digo que soy viva, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues será para unas cosas y otras, ¿no? Y que me echo la pastilla de la presión y que me dice mi esposo, tráeme una cobija porque yo me voy a dormir aquí, que ahí entre los cedros, ¿verdad que sí? ¿Sí te acuerdas que me dijiste que se te antojaba descansar por allí, dormirte? Y entonces yo le dije, sí, sí, ahorita te la traigo, nomás tómate pues la pastilla de la presión, porque yo sabía que con eso sí iba a empezar a controlar algo. Y sí, sí, le di la de la presión, y ya me senté ahí con él y le estuve haciendo una oración. Y sí, ya, ya nos vinimos, ya más tranquilos. Pero hay ratos que sí me saca también sustos, ¿no, crea? Porque digo, nomás lo atropello en carro. ¿Qué era serían cuando se nos estalló? No, 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 me acuerdo. ¿Qué era? No, pues ya anoche ya iban a ser como las once de la noche. Y esa, ya van dos veces. Y ya van dos veces, también, ¿as cierto? Que también que él ya ha sido así, ya yo bien asustada, corre, corre tras él. Pero mire, gracias a Dios que me pedíle a Dios y de pedirle que él se sane, que se normalice, ¿verdad? Y ya, pues, me lo puedo traer, pero... Hacia medianoche estando ahí en el cerro. Señor, y manda a tus ángeles que le ayuden, que le apoyen, Padre Santo, que me ayuden a llevarme lo que le digan, que se dé la vuelta. Y no se vaya a atravesar, viera de ver. Sí. No, pues es muy, muy duro eso. Ajá, y ya vine, ya le di también, este, la, la esa que le di ya de rato, pues ya le dije, cometí una gelatina, y le volví a dar otro pedacito de pastilla y fue del modo que él ya se estuvo, ya empezó ya bien como a su normalidad, pues ya bien. Por eso le digo que sin ese medicamento no puede, no... No puede estar. Sufre él y sufro yo. Sí. Bueno, pues mire. Y está pues bien, cariño, pero ¿qué hacen? Ahorita le vamos a entregar un apoyo que viene por parte de una señora de la Sauceda, Michoacán. Son mil quinientos pesos y me dijeron que le entregara quinientos pesos al señor Miguel para que compre su medicamento y mil pesos a usted, pero me dijeron que para que se vaya a checar su mano. Sí. Porque no puede estar así para que usted pueda trabajar o lo que tenga que hacer, pero que esté bien de su mano para que se vaya a checar. Mil pesos para usted y quinientos pesos para el señor Miguel para que, pues, compre su medicina. Sí. Estos vienen por parte de una señora de la Sauceda, Michoacán. Ay, pues Dios que la bendiga mucho. Porque sí, pues, ella nos ha apoyado, creo, ella varias veces, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. Sí, pues quiere verla viendo en su mano. Sí. Qué bueno. Sí. Que Dios la bendiga mucho porque me dan ganas hasta de llorar de alegría. Muchas gracias por tantas ayudas. Porque ya son varias ocasiones que nos ha apoyado. Que Dios la siga bendiciendo. Doña. ¿Cómo? De la señora de la Sauceda, Michoacán. De la Sauceda. Señora de la Sauceda, Michoacán. De la Sauceda, Michoacán. De la Sauceda, Michoacán. Le agradezco de todo corazón. Mire. Yo también. Porque yo, mire, yo estoy enfermo. Y todo este apoyo que usted nos está mandando es una grande ayuda. Y yo se lo agradezco de todo corazón. Que Dios la bendiga y la multiplique. Y muchísimas gracias. Y le dé mucho esfuerzo. Que Dios la cuide y la acompañe. Y que esté bien de salud. Y que Dios la bendiga. Y muchas gracias. Y agradecemos esta grande ayuda que usted siempre nos ha mandado. Muchísimas gracias. Y yo, pues, le digo lo mismo. Que mil gracias. Muchas gracias. Un millón de gracias, de veras, para ella. Y de bendiciones para que ella siga así apoyando a las personas como yo. Porque, de veras, que, que sí, Dios la está usando mucho. Dios la ama mucho. La está usando mucho. Sí, es que. Y sí, pues, yo le doy las gracias. Porque sí, pues, sí. Sí, no, no me puedo componer bien de mi mano. Y me dice la gente que. Vaya, chequese. Por aquí los vecinos ya me han dicho que es porque no me cuido. Dice, pero ¿quién, pues, me va a hacer las cosas? Y me dice, es que usted no se cuida. Por eso su dedo. Pero ya una vez. Va y se checa. Y ya para la siguiente vez que vengamos, si nos puede decir a ver qué le dice el doctor. Es que una vez intenté ir con el Dante, pero me cobraban muy caro. Sí. ¿El Dante dónde está? Porque les digo que en el hospital sí me habían puesto poquito yeso en el dedo y me lo quitaron. Y el dedo quedó chueco. Quedó, pues, así. Y, este, allá por, ¿cómo se llama? Por el Jardín del Niño Salas. Allí de la cancha para allá. ¿No ve que está el Jardín del Niño? Y así enfrente hay consultorios. Y le dije yo a la recepcionista, disculpe, a mí me habían dicho que cobraban 200 pesos de la consulta, pero que no es verdad. Y le dije a la recepcionista, disculpe, ¿cuánto cobran de consulta? Dijo, son 500, dijo, y la radiografía le sale como en 700, así me dijo. Le dije, bueno, luego vengo. Y yo no entiendo porque mucha gente me han dicho que les han cobrado más barato. O sea, algunos que ya son clientes, no sé. Y una vez, pues, como yo sí les dije en el hospital de este problema, me dijeron, pues, saquese otra radiografía por fuera. Sáquesela por fuera. O puede tomarse una radiografía ahí en Cruz Verde. Sí. Se saca la radiografía. Con el doctor ese Ricardo Rafael, que saca ultrasonidos a las mujeres de embarazo. Sí, pues, ahí en Cruz Verde. Sáquese la radiografía en Cruz Verde y ya cuando lleve la radiografía para que le digan cómo está su dedo. Pero chequese su pelo. Sí. Para que esté bien. Sí, porque no se puede así, no puedo hacer mucho. No, pues, imagínese, yo que no tengo un dedo, se me dificulta mucho hacer unas cosas. Para lavar las cobijas ahorita ni las he lavado, no como ni lavadora tengo. Pues así ya nomás las he hecho a remojar ahí en esas, esas no sirven. Y ya nomás las tallo con un palo, les suena, pero ahora casi ni he podido, pero así voy a lavar una que tengo ahí remojando. Porque sí me... Pero la verdad sí lava. Y me arde con el jabón. No ninguna. No lavan, no. Le digo que le muevo ahí con un palo. Digo, pero aún así lava. Sí, pues quema, ¿sabes? A mano, pues. Pero fíjese que me arde también con el jabón. Pero ¿sabe qué me dijeron? Que no sería, pues, que porque era en sábado, que no hayan sido, pues, practicantes. Que a lo mejor fue eso, sí, sería. Que a lo mejor ese que me sacó la radio. Fue pues lo que me dijo una señora, veo, o saca otra cita, pues. Pero ahora ya con cita, porque aquí hay a veces urgencias. Y ahora no va a ser urgencia, porque hoy ya necesito ir a que me den el pase, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ay, pues, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho a ustedes también. Una señora de la Sauceda, Michoacán. Mil quinientos pesos, quinientos para usted. Sí. Y mil pesos para que usted se vaya a atender su mano. Sí, sí. Bueno, pues, nos pasamos a recibir. Sí, pues, que Dios los bendiga y saludos. Saludos a la señora de la Sauceda, Michoacán. Les agradecemos de todo el corazón que vengan a traernos estos apoyos por parte de esa señora. Que Dios toque sus corazones. Yo les doy gracias a ustedes y gracias a ella. Que Dios la bendiga y que la cuide y que ella siga adelante con buena salud. Porque ya han sido varios apoyos los que nos han mandado y ya ha tenido consideración de nosotros. Y esos apoyos han sido de mucha ayuda. Y yo le agradezco y le doy gracias. Y todo eso, pues, va a tener su recompensa en el cielo un día. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno. Y a ustedes también, gracias, y que Dios los bendiga mucho. Sí, gracias a ustedes también, pues. Sí, muchísimas gracias. Se los agradecemos. Sí, que Dios ya que Dios los cuide y los acompañe. Sí, muchas gracias. Y que Dios los cuide para que usted siga yendo a ayudar a más personas, porque no solo nosotros. Yo creo que más personas también necesitan apoyo, pues. Que también están, igual como yo, con problemas, enfermedades o otros problemas, pues. Que necesitan apoyo, porque así está duro. Así, pues, estar enfermo y no tener a veces dinero y todo eso se le complica a uno. Sí. Sí, porque a veces o compra uno medicina o compra, sí, compra un medicamento y ya luego ya a veces ya no hay para otra cosa. O compra medicamento o compra comida. Sí. Ándale, era lo que le iba a decir. Sí, es cierto. Sí. Está bien, hijo. Sí, está bien. Pero de todas maneras, Dios todo lo ve, mire y, ¿verdad? Sí. Todo tiene su recompensa. Dios va a recompensar mucho a esa señora y a ustedes también. Y les agradecemos y les damos muchas gracias. Y le damos gracias a la gente que nos ha apoyado también, a los demás que han ido también. Sí, pues, nos vemos. Sí, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Que Dios los acompañe, los cuide, pues, y los bendiga. ¡Suscríbete al canal!